Y el cierre sobre la carretera panamericana afectó a miles de automovilistas y usuarios del transporte colectivo. El periodista Julio Guevara nos describe cuál fue el entorno de esta escena de muerte. Mañana convulsionada. Las primeras horas del día fueron interrumpidas para miles de salvadoreños, pero no por protestas, como es común. Esta vez la delincuencia prácticamente les paralizó el inicio de la jornada. Llevamos una hora y media. ¿Eran atrás? Sí. San Martín. Entre desesperación, hombres y mujeres caminan a toda prisa. Minutos antes bajaron de autobuses que apagaron motores. Como diera lugar, tenían que llegar a sus trabajos o a cumplir otros compromisos. Desafortunadamente estamos viviendo días muy difíciles, ¿verdad? Bueno, nos afecta bastante, ¿verdad? Perdieron clases los minis. Sí, perdieron clases, pero mañana, ¿verdad? Complicada la situación. Muy complicada. ¿Cuánto ha caminado? Como 25 minutos. Cansada. Y me falta todavía y me falta todavía y estos pesos. Paradas de transporte público repletas. Que a estos lugares llegara algún autobús que logró desviarse rumbo a San Salvador, prácticamente era un milagro que todos querían lograr. El plan B, pequeños camiones que por minutos brindaron servicio, era un riesgo abortarlos. Algunos literalmente se balanceaban por sobrecarga. Con ser otro tiempo cuesta irme porque van llenos a buenas mañanas, 10 semanas. Y así es peor. Pues mi modo, ¿qué vamos a hacer? Así somos los pobres salvadoreños. Siempre nos toca caminar, mi modo. Mientras unos caminaban, otros obligadamente esperaban en sus vehículos. No podían hacer más que mantenerse en kilométricas filas, porque San Martín amaneció paralizado. Fue el entorno de una amplia escena donde se procesaba la muerte de varios sujetos, identificados como pandilleros, que minutos antes también le arrebataron la vida a cuatro mujeres. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.